¡Hola, hola familia! Bienvenidos al Bioclub Summer Edition número 6. Seis programas ya de verano. Espero que estéis todos disfrutando en la playa, en la costa, en vuestro chalé o en vuestra casa con aire acondicionado, reventando todas las plataformas porque hoy en concreto vamos a recomendar que naveguéis a las plataformas pero para hablar de serie. David Piedra, ¿qué tal? Muy bien, bueno. ¿Estamos bien? Caló, un calor ya en agosto que ya es para morirse, vamos. Para que nos dé un chungazo aquí a todos, pero para eso estamos, para que la gente en esos momentos de paz, de quitarse el salitre del mar, de que se refresquen con un helado, una cerveza fresquita, pues acudan a esas plataformas que todo el mundo tiene y vean una de las series que vamos a recomendar hoy para después ellos puedan recomendársela y así hagamos una cadena que no de favores, como en su momento Kevin Spacey... ¿Quién era la cadena de favores? A ver, que me ha explotado la cabeza. Helen Han y El Niño, creo que del sexto sentido también repetía ahí, Jali y Joel Osment, creo. Buena película esa, pero bueno. Lo primero de todo, ya sabéis, familia, estamos en esta edición express del Bioclub, otro programa de cine en Caen Acer, integrado en el Hoy por Hoy, tanto en Jaén como en Linares, en Radio Jaén Caen Acer. Mil gracias a todos los que nos estáis escuchando cada semana. Intentamos daros un puntito más ameno dentro de un verano que espero que no sea muy soporífero. Bueno, Samuel Serrano, hoy sí, al principio de todo, al otro lado de la cabina, sin él tampoco. También trabaja en verano Samuel, menudo bicho. ¿Qué máquina? David, varias preguntas antes de meter materia. Bueno, ya el desarrollo del programa, David nos va a recomendar tres series para que vayen en verano, más o menos actuales, pero hay varias preguntas antes como en cada programa de esto. Venga. ¿Por qué te gustan las series? Bueno, antes de nada hay que decir que me gustan las series o casi las miniseries, una cosa que tenga principio y fin. No me gusta cuando las series las alargan... O cuando paran una temporada y dicen, bueno, pues la han cortado porque no tiene audiencia, o la han dejado muy abierto y tardan cinco años en rueda la siguiente temporada... Bueno, eso es soporífero. Eso es fuera de lo común. A mí me gusta, pues, bueno, por ejemplo, las temporadas o las series que voy a recomendar tienen, por el momento, una temporada y tienen un principio y un final. Pero te gustan... Vale, es que no te he formulado bien la pregunta. Vamos a ver. Te he dicho, ¿por qué te gustan las series? Entre series y películas, tú, si son igual de buenas y ambas tienen una historia que te gusta por igual y ambas tienen un elenco que te llama la atención por igual, ¿con qué te quedas? Me sigo quedando con series. Antes que con películas. Sí. Vale. Porque, vamos, sobre todo por el tiempo que tenemos para ver televisión en casa, muchas veces una serie que dura 30, 40, como muchos 50 minutos, es mucho más... Más fácil. Efectivamente. Dentro del día a día. Que ver una película que tienes que cortar porque realmente, por ejemplo, en mi estilo de vida, pues veo una película, pero la veo en tres o cuatro días. Sí, ya tenemos el caso clarísimo de Oppenheimer, que tenemos que guardar el catálogo para nuestros teleespectadores y radio oyentes, que el chaval vio la obra maestra de Christopher Nolan y de Killian Murphy en dos partes. En dos partes, sí. En dos partes, bueno, sí. Sí, muy diferenciadas. Post y pre-lanzamiento de la bomba. Porque Oppenheimer, saben ustedes que hay una bomba atómica por ahí. No puede dejar pasar, Paco Mariscal, el momento de echar en cara eso. Casi peor es que hace un año que vio Hit por primera vez, señores. O sea, eso es... El programa de vamos a aprovechar para... Es que como en la serie no, pues vamos a darle un poquito de... Bueno, entonces, gran debate. Tú te decantas. Y si tuvieses todo el tiempo del mundo, quiere decir, tuviese no el estilo de vida que tienes, sino que estás seis meses de vacaciones y no tienes nada que hacer. Película. Película antes que la serie, ¿no? Sí, sí. Vale. Vale. Más allá de lo que vas a recomendar hoy, te iba a decir, series tuyas favoritas de toda la vida, pero antes de eso, ¿cuándo o qué serie fue la primera que tú recuerdas, sea un crío, sea un adolescente, que te llamó la atención o que te gustó mucho o que te enganchó, aunque sea malísima la serie, pero tú recuerdes... Empezás con una que lo vas a flipar. Venga. Verano Azul. Estamos en verano, estamos en agosto, qué mejor serie que Verano Azul. A ver, desde luego, serie para el verano no hay otra. Bueno, sí, ahora me cuenta alguna. Pero realmente la que me enganchó a la serie fue una serie protagonizada por Kevin Spacey que se llama House of Cards. O sea, hace relativamente poco, quiere decir. Sí. Que no te enganchó en los 90 una serie... No, no, no. No te enganchó en los 90 una serie. Y series muy buenas en los 90, como Canción Triste de Hill Street, ese tipo de problemas de... O sea, ¿cómo era? Los problemas crecen. Los problemas crecen. Aquellos maravillosos 80. Años. Aquellos maravillosos años, aquellos maravillosos 80. Aquellos maravillosos años. Correcto, efectivamente. Sí, 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 sí. Esa banda sonora de... Sí, y con... Fresh Shabbat era el protagonista. Samuel Serrano, me puedes buscar aquellos maravillosos años si era Fresh Shabbat el protagonista o Ross Shabbat. Es que el hermano también, ¿no? Uf, me miran de la cabina como diciendo... Uf, ya he formulado una pregunta complicada. Vale, pero no tengo... Evidentemente veías capítulos de aquella serie, las conoces, tal, pero no... Fresh Shabbat me dice Samuel. Mil gracias, como siempre. Por cierto, por cierto, en el programa de terror, le pregunté a Samuel, el programa que tuvimos de terror, si Ellen Bustin se llevó al Oscar por Requiem por un sueño, maravillosa madre Linda Blair en el sorcista, y sí se lo llevó, ¿vale? Tenemos que informaros de todo por si alguien tiene esa curiosidad y han estado dos semanas sin vivir. Bueno, entonces, la serie que de verdad te enganchó y quisiste quizá a partir de ahí ver más series de ese nivel, fue House of Cards de Kevin Spacey. Hay que decir que House of Cards está totalmente inocente de todos los cargos, pero dejó de aparecer en ella a Kevin Spacey porque lo acusaron de cositas muy malas. De hecho, de hecho, la última temporada no apareció y ahí se canceló la serie. Una pena, ¿no? Una pena. Yo no he visto la serie, pero dicen que aún sería brutal. Increíblemente buena. ¿Alguna serie de dibujo animado que recuerde de tu infancia que te gustase mucho? Sí, Bola de Dragón. Por encima de otro, ¿no? Bola de Dragón. Yo creo que tanto tu generación como la mía, porque es algo que se fue reponiendo, evidentemente, marcó un ante y un después. O sea, creo que el primer anime, la primera serie japonesa con repercusión mundial en Europa y especialmente en España, o sea, Goku fue un personaje que, no sé, a nivel de Heidi o a nivel de Marco o a nivel de... A tu Heidi no me hacía tanta gracia. Pero son series porque no sea... Son series totalmente míticas. Aunque sea dibujo animado, son series espectaculares. Dicho esto, si tuviese que hacer un ranking, y antes de meternos en tu recomendación, que es lo último del programa, un ranking de... No sé si te sale fácil cinco, si no tres, las tres o cinco series de tu vida. Venga, empezamos por House of Cards. Vale. Billion. Billion. Que es otro pedazo de serie increíble. Vale. O sea, de esas de las que termina el capítulo y no puedes dejar de verla, que es totalmente recomendable incluso para el verano. Si no me equivoco, está en Sky Showtime. Vale. Bien. Y me voy a quedar con la última, que esa sí que es verdad que me enganchó. De hecho, la vi sustitulada en español. La he vuelto a ver ya en español, que era Dexter. Buah, madre mía, Dexter ya sí tiene su tiempo. al menos las primeras temporadas no sé hasta cuándo se ha alargado porque yo no la he visto completa, pero Dexter... Han sacado un remake, no, reboot o una continuación que ya no es lo mismo. Ya coge el testigo, su hijo, en el que ya se nota que también es un poco psicópata el muchacho. Me están diciendo por aquí a The Record, no sé qué, si me lo pueden volver a repetir, alguien que me diga. Warwalt Empire. ¿Ese es el reboot de Dexter? No, no, otra serie. Yo sé que es otra serie, sé por el título para que veáis el desconocimiento que tengo yo en serie. ¿Tú la has visto? No la he visto. La tiene pendiente, por lo tanto... Pero, por ejemplo, Sucesión, también es otra serie que me está gustando mucho. Ahí es donde sale Brian Cox, que ha estado mucho en el programa el primer año, y va el Dexter, que siempre lo rescato yo. Vale. Yo voy a decir las mías, para mí... Perdona que te interrumpa, Paco. Tengo otra serie... Sí, sí, te he dicho que traes o cinco, si te salen, dímelo. He descubierto hace unos años, no mucho, que es... Aquí te voy a dejar muerto. Seguramente. Seso en Nueva York. No, 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 no. Yo Seso en Nueva York la vi en su momento, ¿eh? Del seso masculino, de verdad, deberíamos o deberían de ver esa serie para conocer un poquito mejor el pensamiento femenino. Sí, yo la vi en su momento y me gustó mucho. También hay que decir que Sara Jessica Parker se quedó ahí en el cine, ha hecho... Ah, muy poca cosa. Ahora ella hace un papel espectacular. Y referente a esa, está Mujeres Desesperadas, que es otra serie muy... de principio de siglo, también muy interesante, quizás más comedia o menos dramática que es eso en Nueva York, o menos ácida que es eso en Nueva York, pero también muy recomendable. Yo... Yo tengo... O sea, yo tengo algo que no me gusta con las series por culpa de Lost, de Perdidos, ¿vale? Porque hay que decir que antes de que llegas a las plataformas, evidentemente Perdidos lo emitía a Televisión Española, toda la semana un capítulo, y cuando llegó el cierre mundial de la serie, que era un evento histórico, porque una serie con más audiencia, no digo ni mejor ni peado, más audiencia de la historia de la televisión, bueno, pues se emitió en la misma hora, en la misma franja horaria en todo el mundo. Seis de la mañana a la española. Yo no me acosté esperando para ver ese final, y es el peor final de la historia de una serie de ese nivel, Los Serrano, Doraemon, me parece muy bien, me parece que Lost está a un nivel o tres calones por encima, ¿vale? Totalmente. Y para mí fue una gran decepción y a partir de ahí yo decidí no ver series. O sea, yo me he pegado una década sin ver series, fácilmente, ¿vale? Después, bueno, pues he cogido carrerillas, pero dentro de mis series no estaría, por ejemplo, que tú tampoco las has metido, ni Juego de Tronos, ni Los Sopranos, ni Breaking Bad, ni, no sé, pero las más top, 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 por expertos, críticos, público en general, no las hemos nombrado. Esto me va la gente a entender. Estoy totalmente agradecido de no haber visto Los Sopranos, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque todavía... Porque todavía puedo ver verlas sin saber. Claro. Bueno, pero esa es la gran historia de mi vida, David. Me gustaría que me hiciese una lobotomía. Si alguien entiende medicina por la cabina, que me corrija, no sé si sea una lobotomía o algo para estripar esa parte del cerebro donde yo me quedé medio tontito y no me acuerdo como qué película es Spy Game y de repente pueda yo descubrir de nuevo Spy Game. Claro. Sería algo que, un sueño, una utopía que yo pienso muchas veces y digo, joder, ojalá me quitasen esa parte de mi memoria que yo pudiese películas que sé cómo van a acabar, que van a rebobinar y borrarla y poder verla de nuevo. A la familia que nos esté escuchando, Paco. Vale, me dicen que Smoke, gran película con Harvey Keitel, que dejemos de fumar para que nos borren. Bien, yo le digo a la audiencia que Paco que ve cine pero a casco porro, lo bueno que es y no sabéis que él no ha visto tantas series, cuando llega y le dice, Paco, te recomiendo esta serie. Claro, es que yo para mí me... Y de cuál fue, creo que fue una última que no recuerdo qué serie te recomendamos o que... Ah, bueno, Peaky Blinders. Sí, bueno, Peaky Blinders, sí, señor. o sea, familia, yo hace unos meses acabo de ver Peaky Blinders que no la había visto. Que es otra gran serie. Muy gran, o sea, a lo mejor estos diez del siglo XXI, a lo mejor estos diez. Nos gratificamos en decir que bien porque va a haber película de los Peaky Blinders. También es verdad, cierto. Bueno, antes de que ya entramos en materia de tus tres series, yo voy a decir para mí las que serían mi top, no sé si me salen un top cinco, yo lo que tengo muy claro es que las que se han marcado durante y un después son mi Doctor en Alaska, una serie noventera, cien por cien, una serie diferente, una serie apetecible para toda la familia, con una localización brutal. sin lugar a dudas, True Detective, True Detective temporada uno, yo creo que Matthew McConaughey, entre 2012 y 2014, entre Interestelar, Blas, Bayer Class, y esto, se pasó el juego, ya a partir de ahí otra persona totalmente opuesta a lo que era, y como top tres de mi serie, es que no lo sé, o sea, me gusta mucho The Signer, la de Bill Pullman, la temporada uno, la temporada uno con Jessica Biel, me parece brutal, pasote, y Hijo de la Anarquía también, que también, que me la han archivado, me quedé en el tercer capítulo de Hijo de la Anarquía. Con Charlie Hunan, que me parece un actor un poco desaprovechado, es verdad que la última en The Gentleman de Guy Ritchie está bien, pero me gusta, me gusta, pero sobre todo True Detective y The Signer, la temporada uno me parece brutal, también hay que decir que yo lo he pasado muy bien con la temporada uno de La Casa de Papel, por muy mainstream que sea, me parece algo muy original para ser España, que se están haciendo producción española en cuanto a series muy buenas, otras un poquito menores, pero por ejemplo tenemos Entre Días, serie normalita de Telecinco, pero está Luis Zahera y José Coronado, pues son gente que también apuesta por hacer series con un poquito más de calidad que lo que se hacía en los novenos, o sea, médico de familia, farmacia de guardia, compañero al salir de clase, no sé, ha cambiado también el relevo en cuanto a series en España, ¿no? Sí, 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 bueno, la que ahora de estudiante es como se llama la actual esta de... Élite. Élite, pero cambia totalmente, o sea, esto es ya... Teníamos compañeros al salir de clase, nada es para siempre, física o química y ya llegamos a élite, o sea, lo siguiente ya no sé lo que va a hacer. Bueno, dale, antes de que entremos en el top 3, hay que decir que la mejor serie y sobre todo barriendo... Para casa. Exactamente, para casa, se llama The Last Olive. También es verdad. Que la tenéis en YouTube, ocho capítulos impresionantes, dos partes, un elenco, vamos, brutal. Me están diciendo por aquí, por el pinganillo, que se llama The Last Olive con Pedro Pascal, creo que es el chaval que también es hispanohablante, el chaval, muy... The Last Olive, algo muy patrio. Pedro Pascal, considerado el tipo más atractivo de 2023, que él no se lo cree. O si eres muy famoso, has hecho mucho, eres el tío más atractivo de la de 2003, porque todos sabemos que Brad Pitt... 2023 sería... Hablando de serios, mira, mi memoria dice 2003 quizás empezó Upadan, si era Miguel Ángel Muñoz, de jovencico, alguno de estos, muy probablemente... El hombre que estudia matemática. Radio oyente es lo que había, no había plataforma, todo el mundo veía Antelatra y Telecinco, decidme que es mentira, venga. Sí, sí, totalmente. Vamos a entrar de lleno en la... Jorinit en 2003 sería el más atractivo. Bueno, la primera, más o menos. Todos sabemos que es Brad Pitt y punto. 2003 Brad Pitt, ya que me haces que siga hablando. 2003 o 2013, si es el tío más atractivo de todos los tiempos. Tú dale, tú dale, que estaba haciendo Oceans, la primera quizás. Sí, bueno, yo voy a recomendar tres series por entretenimiento y porque te van a enganchar de principio a fin. La primera. La primera, el problema de los tres cuerpos está en Netflix. Vale. Dura, por el momento, una temporada de ocho episodios, ¿vale? Y trata de una decisión tomada en China en los años 60, trasciende el tiempo y el espacio, obligando a unos científicos a afrontar la peor amenaza para la humanidad presente. No puedo contar nada más porque... Pero si podemos decir que es una mezcla entre ciencia ficción, ¿no? Drama, ¿no? Totalmente, ciencia ficción y relaciones personales. Vale, vale. Porque trata muchas cositas, alguna enfermedad, alguna historia y bueno. Director, David Benioff. Vale. Y tiene seis creadores. Debe Weiss, Derek San, Mickey Spiro Jeremy y Podesva y Andrew Stason. Sí, como se le pasa en las series tan top que tienen muchísimos directores, creadores, guionistas, etcétera. Siguiente... Bueno, dale, dale. Sí, sí, no, no. Simplemente iba a decir que cosas de otros mundos están relacionadas con la serie porque al principio hay mucha información y no sabes por dónde va. Vale. Ese es el atractivo de la serie. Siguiente que se nos va al tiempo, Charlie. Fallout. Fallout, sí. En Prime Video. Director Geneva Robertson y... Tiene siete u ocho directores. Entre ellos el hermanísimo. El hermanísimo, correcto. Jonathan Nolan. Nolan, el hermano de Christopher Nolan que mucha gente no lo sabe pero muchos guiones importantes de las películas de Christopher Nolan están escribidas... Están escribidas... ¡Escribidas de mi amor y de mi corazón! Escritos o escritas dependiendo si son historias por Jonathan Nolan. Efectivamente. Bueno, el reparto El Apurnel, Aaron Moten y Walton Goggins. Una temporada, ocho episodios y está basada en una de las sacas de videojuegos más importantes de todos los tiempos. Es la historia de los que tienen y de los que no tienen en un mundo en el que prácticamente no queda nada que tener. O sea, ha quedado claro, ¿no? Sí, sí, totalmente claro. Ciencia ficción también, ¿no? Total y absolutamente. Pues madre, nos va a explotar la cabeza este verano contigo. A ver la última, dale a la última. Esta es la, para mí, la más desconocida. Sí, 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 sí. Que está en Max y en Movistar que se llama El Simpatizante. ¿Por qué digo esta serie? Porque después del Oscar, no sé si la hizo antes o después, después del Oscar de Robert Downey Jr. Por Oppenheimer. Por Oppenheimer. Hay que ver en un par de partes. Exactamente. Es muy interesante verlo por primera vez en una serie. Sí. Y es una miniserie de televisión con siete episodios. Bueno, es un thriller de espionaje y una sátira intercultural sobre la lucha de un espía comunista francés. Atención, poned atención. Lucha de un espía comunista mitad francés, mitad vietnamita, durante los últimos días de la guerra de Vietnam y su exilio resultante en los Estados Unidos y es una adaptación de una novela ganadora de un Pulitzer. Robert Downey Jr. que lleva diez años sobrio, que lo cogió Guy Ritchie para hacer de Sherlock Holmes. ¿O era John Locke Sherlock Holmes? ¿Quién era Sherlock Holmes de los dos? Era Robert Downey Jr. Sherlock Holmes. Ahí dos, efectivamente. Con su Oscar haciendo una historia. A mí me apetece más ver El Simpatizante, sinceramente. Rebominando, escuchándote también The Bear, El Oso, que se va a estrenar en la tercera temporada, por supuesto. Gran serie. No sabemos cuándo se va a estrenar, pero gran, 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 gran serie que recomiendo a todo el mundo que lo vea. Me dicen desde la cabina falta muy poco tiempo. Pregunta de Sam, el listillo le decía a Dennis Hopper a Canu Ricks y la bomba iba a explotar y faltaba poco tiempo. David Piedra, mil gracias como siempre. Muchísimas gracias a ti. Dentro de dos semanas nos emplazamos al último capítulo con vos. Espero que me traiga alguien importante para hablar de un tema muy top. Familia, bajen a tomarse un mojito, bañense, sintonicen Cadenas de Radio Jaén, vayan al cine, vean cine, sean buenos, ya saben, nunca lloven eternamente. Chao, chao.